Desde la vereda de donde nací, pude ver de cerca la violencia. Esta situación fue más o menos como en 2013. Hubo mucha violencia en ese tiempo y nos hemos querido ir allá. Determiné que ya podía estar allá, pues ya no es la decisión, pero yo me vine. En Confección Arte hemos trabajado con distintos grupos poblacionales, entre ellos las víctimas de conflicto armado. El programa de inclusión laboral para víctimas nos ha permitido vincular a varias personas, en este caso mujeres, para reivindicarlas y también darles una nueva oportunidad. Hemos vivido un conflicto de más de 60 años y creo que, de alguna manera, a todos nos ha afectado. El programa de capacitaciones nos ha permitido ser conscientes de que tienen unas condiciones que hay que acompañar de manera especial y que para nosotros es muy enriquecedor. Poder vivir de cerca y poder estar al lado de ellas, generándoles esa nueva oportunidad. La verdad, pues sí, un poco, bueno, diferente a lo que yo hacía, me sentí tranquilo y emocionado a la vez porque ya empezaba a trabajar y ya debe ser para adelante. Pues a mí me parece muy bueno porque siempre hay una oferta laboral para bastantes personas. Ojalá, ojalá llegue ese momento que aprenda muchísimo y bueno, seguir creciendo como un bravador que soy. Gracias a ellos, pues hoy tengo un trabajo estable y la verdad, pues se lo debo a la empresa que me acogió cuando más lo necesitaba. Siempre hay una segunda oportunidad y no hay que seguir con el camino malo ni echar para adelante.